¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia y quisiera aprovechar esta ocasión para invitarlos a un evento de degustación y de conocimiento del universo de los puros, de los habaneros, porque es un universo diferente y le otorga un cierto grado de aumento al placer de fumar. Este evento se va a llevar a cabo en la tienda de los morales los días, el día 26 de octubre de este año, de las 15 a las 21 horas. Es por pago, pero hay aquí la invitación. Y si me lo permiten, quisiera recordarles a ustedes cómo es la manera correcta de encender, de encender el puros, de fumarlo, obviamente no hay necesidad de enseñarles cómo fumarlo, pero sí una manera correcta de encenderlo. Miren, primero hay que cortar la tapa. Es mejor un cortador como este, que tiene un tope, un tope aquí, para que no entre el puro más allá de donde debe de entrar, porque el corte debe ser preciso y debe hacer una perforación que no abarque todo el diámetro de la cabeza del puro, sino solamente un túnel. Y para encenderlo, es mejor mil veces unos cerillos largos, de madera. Lo prende. Y tiene usted que encender toda la punta. No encienda nada más a un lado, sino deje que se haga que toda la punta quede encendida, para que no se forme un túnel de aire, porque eso distorsiona totalmente el sabor del puro, para que un puro pueda disfrutarse completamente en su sabor. El encendido debe ser parejo, completo, homogéneo, que no haya túneles de aire, que solamente penetre a la boca y a la nariz, el aroma y el sabor del puro, sin que se contamine o se pervierta con la presencia de aire que no es un aire deseable. Por eso hay que prenderlo, dejarlo que se encienda todo, que se prenda parejo, y entonces ya que se vea aquí todo rojo y prendido, puede usted comenzar a inhalarlo. No antes, porque entonces, si usted puma antes de que se prenda pareja la punta, se le va a formar un túnel de aire, que como le dije a usted hace rato, le va a pervertir el aroma y el sabor del puro. No deje en el olvido, esto que le repito a usted, y que le digo a usted y le repito, de este evento, que es un evento irrepetible, un evento muy interesante, acerca del mundo y del universo del puro. Tiene un costo, pero creo que vale la pena acudir y pagarlo, si usted está interesado en saber más acerca de este mundo del puro. Aquí está la invitación, que me dijeron por favor de enviarme, de la agencia Inbetween, por parte de esta agencia, la señorita Paloma Escoja, fue quien me invitó, y se los agradezco muchísimo, porque yo sí soy un consumidor de puros, y creo que usted también, si aprende a, si aprende la manera correcta de disfrutar un puro, será usted un buen aficionado a este universo de los puros. Este es su canal de Estilogracia, yo soy Ricardo Domínguez, y recuerde usted que el estilo, no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende, por el tiempo y del camino.